Muy buenas tardes, bienvenidos todos al canal Dama Roja 150, mi nombre es Josmi José Miguel y esta vez os traigo a nuestro querido amigo Hipo Rojo 150, no es un hipopótamo cualquiera, es un hipopótamo rojo, es impresionante, está ahí metido en el agua pero parece dócil y resulta que es muy fiero y es que realmente la defensa hipopótamo está muy bien llamada así porque no solamente parece una defensa tonta sino que es una de las más fieras que conozco, no te acerques a ella porque te puede dar un zarpazo y para qué sirve la defensa hipopótamo, pues bien, para eso tenemos que hablar de la defensa moderna, la defensa moderna es la que jugamos nosotros en el canal con negras y nosotros en el canal, qué es lo que jugamos, pues bueno vamos a mirarlo primero, por ejemplo el blanco juega E4, nosotros jugamos G6, D4, alfil G7, caballo F3, D6 y entramos poco a poco en lo que es la defensa moderna, el blanco puede jugar por ejemplo caballo C3, nosotros podemos jugar A6 y si el blanco sigue las líneas más jugadas, por ejemplo alfil E3, nosotros jugamos B5, verdad, A3 por parte del blanco, esta es una de las más jugadas del blanco, nosotros jugamos alfil B7, alfil D3, caballo D7, nada que nos esté sorprendiendo, esto es la defensa moderna, una defensa que ya sabéis que usamos en el canal y que la usamos con bastante éxito la verdad, porque para nuestro nivel, gente de menos de 2000 de elo, pues está muy bien la verdad, así que si esto sigue y jugamos por ejemplo el blanco juega en roque, nosotros jugamos C5, bueno pues puede haber un cambio, peón por peón, caballo por peón, incluso alfil por caballo, no hay ningún problema, peón por, y aquí la más jugada, vamos a ver primero de la segunda más jugada, la segunda más jugada en esta posición por ejemplo es alfil E2, nosotros jugaríamos por ejemplo E6, el blanco cambia dama, nosotros también cambiamos e incluso aunque el blanco se dispute la columna, nosotros simplemente cambiamos y después jugamos un rey E7, juega en E7 y ya está preparado para que el caballo por ejemplo juegue en F6 y tenga un final pues bastante favorable, no sé si qué opináis vosotros de este final, pero yo me quedo de todas todas con las negras y esa es la segunda más jugada, pero si por ejemplo en esta posición ponemos la primera más jugada que es torre E1, pues fijaos que todavía es más sencillo, nosotros aquí simplemente procedemos a los cambios, alfil por caballo para destruirle la estructura de peones al blanco, después jugamos un C4 que le obliga a quitarse el alfil, cambiamos la dama, torre por dama y después de caballo F6 atacamos el peón con dos piezas y si por ejemplo el blanco juega, que esto es lo que más se ha jugado, E5, entonces jugamos un caballo D5, atacamos el peón de C3, vamos a quedarnos con peón de más, con posición de más y con todo de más, o sea que realmente es una posición muy placentera. ¿Y esto cómo ha venido? Bueno, pues esto es la defensa moderna, una de las líneas más jugadas, más jugadas ¿por quién? Pues por la gente de menos de 2000 puntos de elo, ¿no? Por supuesto hay otras formas de jugar la defensa moderna y si el blanco pues sabe lo que se hace y juega líneas más concretas, se lo estudia y demás, pues evidentemente que va a poner en problemas al negro. Esto simplemente es para recordar cómo funciona la defensa moderna clásica, la variante principal, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es ver qué es lo que hace a veces el blanco para evitar jugar esta defensa moderna sin entrar en una defensa directa, simplemente intentando evitar las líneas de la defensa moderna. Una de las cosas que puede hacer el blanco para intentar evitar la defensa moderna cuando detecta que está en la defensa moderna, por ejemplo, si juega E4, nosotros G6, D4, alfil G7, caballo C3, D6, aquí por ejemplo el blanco si juega caballo F3, nosotros seguiríamos tan contentos jugando A6 entrando directamente en la defensa moderna, pero ahora el blanco puede jugar alfil C4. Y bueno, ¿qué es lo que pasa si nosotros de forma alocada siguiéramos jugando las directrices de la defensa moderna? Pues que nos encontraríamos con un problema. Imaginaos que nosotros seguimos con ese B5, ¿vale? Mira, fíjate, así gana un tiempo, ¿no? El alfil se va a B3 y ahora sacamos caballo D7, lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Ha funcionado antes, ¿por qué no va a funcionar ahora? Pues no va a funcionar ahora porque después de este caballo D7, esta es mala, chicos. Y esto lo tiene que saber todo jugador de defensa moderna, porque después de caballo D7 viene un boom, un tremendo boom con alfil por F7, jaque. Aquí el rey evidentemente tiene que tomar, porque si no tomara tendríamos todavía más problemas, rey por F7, caballo G5, prácticamente única, rey E8 y después de caballo E6, el blanco gana la dama y por tanto la partida. Con lo cual ese alfil C4 nos ha fastidiado. No podemos jugar la defensa moderna como tal, no podemos jugar B5 porque nos viene toda esta combinación. Pero no es lo único, chicos. No es lo único. Porque si, por ejemplo, el blanco juega de otra manera, por ejemplo, E4, G6, D4, alfil G7, caballo C3, D6, alfil E3 y nosotros jugamos A6, ahora el blanco podría jugar directamente A4 impidiendo nuestro B5. Y eso es horrible. ¿Qué pasaría si estuviéramos empecinados en seguir con la defensa moderna? Pues que si jugáramos B5, el blanco tomaría simplemente A por B5 y aunque hiciéramos alfil B7, después de peón por peón, caballo por A6 y ahora mismo el negro ha perdido un peón, tiene el caballo desplazado, no puede hacer la ruptura C5 y no dispone de ninguna compensación alternativa a cambio. Con lo cual no parece que esta sea la línea que yo quiero mantener, porque en la jugada A7 estoy realmente bastante inferior, prácticamente perdido. Y bueno, vamos a continuar viendo qué diferentes cosas tiene el blanco y cómo las vamos a solucionar todas con nuestra defensa hipopótamo. Precisamente por eso es tan importante y yo la quiero mucho. Yo ya quiero a Hipo. Hipo ya es mi mascota. Yo creo que va a ser la mascota del canal. Hipo, rojo, 150, porque además es que está rojo. No sé qué le ha pasado a este hipopótamo, pero este es el hipopótamo del canal, sin duda. Bueno, vamos a ver entonces qué pasaría si incluso el blanco podría incluso jugar directamente B3, ¿no? Entrando en la Nimzolarsen. Si el blanco juega B3 y entra en la Nimzolarsen, está entrando en una de las líneas que incluso al principio en este mismo canal proponíamos nosotros como una alternativa a aperturas principales, ¿no? Jugar alguna apertura secundaria que fuera sencilla y la Nimzolarsen era una de las propuestas por el canal. B3 es una jugada fantástica, pero ¿cuál es el problema? El problema es que si yo quiero seguir con la defensa moderna y juego G6, por ejemplo, después de alfil F2 ya no puedo jugar evidentemente alfil G7. Tengo que jugar caballo F6 y al jugar caballo F6 esto o es una india de rey o es una pirk, en todo caso nunca va a ser una defensa moderna porque precisamente basamos la defensa moderna en el retraso de la salida del caballo de G8 que precisamente estamos ahí jugando para no sacarlo hasta la jugada, no sé, 12 o 15, ¿no? Así que claramente esto no puede ser una defensa moderna. Bueno, pues chicos, la pregunta está echada, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para poder jugar mis líneas, nuestras líneas, intentando seguir los cauces de la defensa moderna, pero intentando sortear ese alfil G4 que nos pueden hacer, ese A4 o incluso ese B3, ¿no? Bueno, pues ser para poder seguir jugando líneas de la defensa moderna contra gente que nos hace alfil C4, gente que hace A4s, gente que juega uno B3. Bueno, pues la línea más sencilla para jugar todo eso ya veréis cómo es la defensa hipopótamo. Y bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasaría si por ejemplo el blanco nos juega ese B3, ¿no? La Nymz o Larsen. Nosotros jugaríamos D6, D6 es una jugada que también está dentro de lo que es nuestra defensa moderna, sería un poquito más flexible. Si nos juegan alfil B2, aquí podríamos jugar por ejemplo B6 y a C4 jugaríamos por ejemplo alfil B7 y si caballo F3, que esto es la Nymz o Larsen pura, caballo D7, nos vamos colocando las piezas de una manera bastante parecida a lo que sería directamente la defensa moderna, pero simplemente hemos hecho un fiancheto en B6 y en el alfil en B7 y por ejemplo caballo C3, G6, D4, alfil G7, fijaos que tenemos doble fiancheto ahora, E4, E6, alfil E2 y así continuaríamos colocando nuestras piezas en formación hipopótamo. Y es que la formación hipopótamo ahora veremos cómo es, ¿no? Pero antes de ver cómo es, vamos a ver cómo se solucionaría si alguien por ejemplo juega E4, nosotros G6, D4, alfil G7, caballo C3, nosotros jugamos D6, defensa moderna, caballo F3 y a A6, el blanco nos juega alfil C4. Os acordáis de esta mala pasada que hemos visto antes, ¿no? El negro jugaría B5 intentando entrar en la defensa moderna, el blanco se va a un momento, pero a la que jugáramos caballo D7 tendría alfil por F7 y no nos gusta. Como no nos gusta, aquí la solución es jugar E6. ¡Bum! Esta es la solución. Con lo cual, jugando E6, ese alfil en C4 deja de tener ya mucho sentido porque está topándose con E6 y F7. Así que E6 sería la solución para alfil C4. ¿Vale? Esto me parece muy bien. Pero ¿qué es lo que sucede si por ejemplo nos juegan A4 y no nos dejan jugar B5? Pues entonces aquí la solución sería B6. Jugando B6 estaríamos solucionando el tema de A4. Con lo cual, si os fijáis, jugando B6 aguantamos A4, jugando E6 aguantamos alfil C4. Y es precisamente eso lo que da lugar a la defensa hipopótamo. ¿Pero qué es la defensa hipopótamo? ¡Vamos a ver la defensa hipopótamo! La defensa hipopótamo, la idea de la defensa hipopótamo consiste en que las negras se desarrollan dentro de sus tres primeras filas, construyendo una posición sólida, estable y flexible, pero esperando a la vez a ver qué hacen las blancas y reaccionar en consecuencia. De hecho, el hipopótamo, como veis en la foto, parece un animal pasivo, parece un animal pacífico, que en realidad está tranquilo, pero si os fijáis bien, es un animal feroz, preparado para destrozar a alguien que se acerque demasiado. Y es que si os fijáis, nosotros no sacamos ni una sola pieza a la fila A4, pero en cambio la fila A4 está totalmente protegida. Así que es tremenda. Esta es la estructura de la defensa hipopótamo. Es genial. Os la recomiendo a todas luces para dos cosas. La primera, para que jugando la defensa moderna os intenten jugar ese alfil C4, ese A4, esas cosas que nos molestan y no podemos hacer la defensa moderna y entonces jugamos esto. Y también directamente, directamente. Aquello que dices, no, yo quiero jugar directamente la defensa hipopótamo. Ya no quiero jugar la defensa moderna. Voy directamente a jugar con mi amigo hiporrojo 150. Pues sí, se puede. Vamos primero a ver qué estructura tendría el blanco. El blanco, la verdad, es que si el negro aprovecha y juega este tipo de configuración, una configuración que tenéis en la escena, en esa pantalleta pequeña, con H6, con G6, con E6, con D6, B6, A6... Madre mía, cuánto peón. Alfil G7, los caballos juntos, los dos alfiles ahí fianchetados. Es tremenda, ¿eh? Esta apertura es tremenda. Bueno, pues ¿qué pasa con el blanco? Pues que el blanco puede hacer lo que le dé la gana también. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque el blanco puede hacer lo que le dé la gana, con lo cual podría el blanco llegar a un Nirvana blanco, ¿no? Lo hemos llamado Nirvana blanco porque podría llegar, por ejemplo, a una configuración de este tipo, en la que el blanco ha hecho lo que le ha dado la gana. Ha puesto las torres en el centro, se ha doblado con la torre y la dama, ha metido los alfiles donde le da la gana, juega su H3, va a ir con A4, se mete el caballo en C3 y el otro caballo en F3, el centro es suyo. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque al final la posición base se traduciría en esto. Una posición base en la que el negro está ahí, más fuerte que fuerte, más... pero bueno, medio metido en el agua, como en el hipopótamo, pero el blanco también está muy bien, con lo cual, ojo con esto porque el hipopótamo parece, porque tiene toda la pinta, que es una apertura muy muy defensiva, que sólo sirve para defenderse, pero ojo porque no es cierto. ¡Para nada! El hipopótamo está muy tranquilo en sus aguas, pero a la que se mete alguien con él, lo devora. El hipopótamo se carga cocodrilos. ¿Cuál sería el orden adecuado de jugadas para jugar la defensa hipopótamo? Pues a continuación lo vamos a ver. El blanco, imaginaos que juega E4, nosotros jugamos G6 porque inicialmente queremos jugar la defensa moderna. D4 del blanco, alfil G7, perfecto. Caballo C3, bueno, pues nosotros jugamos D6, alfil E3, bueno, pues jugamos A6 como siempre, dama D2 intentando apretar ahí en H6 y es que la defensa moderna lo que tiene es que no sacamos el caballo de G8 hasta más tarde, con lo cual alfil H6 no lo puede hacer el blanco y se queda un poco sin jugada, ¿no? Bueno, lo siguiente que hacemos nosotros puede ser, por ejemplo, B5 o incluso caballo D7, esto más o menos el orden es igual. Vamos a jugar caballo D7, por ejemplo. El blanco es en roca largo, esto es lo más jugado y lo más efectivo para esta posición. Y aquí podemos seguir con la defensa moderna, por ejemplo, con B5, pero si quisiéramos jugar la defensa hipopótamo es ahora cuando en vez de hacer B5 no vamos a jugar B5, sino que vamos a jugar, perdón, en vez de jugar B5 no vamos a jugar B5 y lo primero que vamos a hacer es jugar H6. Es importante este orden porque con H6 vamos cubriendo las posibilidades que tiene el blanco de hacer cosas. El blanco se da cuenta de que alfil H6 no lo va a poder hacer porque estamos retrasando el caballo de G8 y lo mismo va a querer meter el alfil en G5, cosa que le vamos a evitar jugando H6, con lo cual el hipopótamo está actuando. Ojo, porque en G5 no te acercas. Bueno, el blanco puede jugar caballo F3, que eso es lo más normal, y ahora volvemos a jugar E6. No vamos a querer que rompa el blanco en el centro y tampoco nos va a importar que nos juegue alfil C4. Bueno, el blanco igualmente en esta posición tiene que jugar alfil C4, pero ya no nos interesa, no nos importa, estamos totalmente seguros. ¿Qué sigue aquí? Bueno, pues nosotros aquí seguiremos con caballo E7. Estamos centralizando los caballos y dejando un espacio para un posible enroque si es que nos interesa. Y ahora no tenemos ningún problema porque el alfil en H6 tampoco puede ir porque está el alfil y la torre defendiendo el punto H6, el peón en H6. El blanco entonces juega A4. ¿Qué hacemos nosotros? ¡Bum! Jugamos B6. Y ahora mismo ya tenemos prácticamente a punto de caramelo la posición de la defensa hipopótamo. El blanco ya juega H3 porque tampoco es que tenga mejores jugadas. Y ahora sí, nosotros concluimos la defensa de hipopótamo con un alfil B7 y ya tenemos la fotografía que tenemos de la escena de la defensa hipopótamo. Con los peones en H6, en G6, en E6, en D6, en B6, en A6. Con los dos alfiles fianchetados, con los dos caballos centralizados. Y bueno, podríamos enrocarnos. No nos podemos enrocar en esta situación porque si nos enrocaramos perderíamos un peón, con lo cual veremos cómo se juega, ¿no? La verdad es que el blanco, en teoría, está algo mejor porque el negro no se puede enrocar y parece más restringido. Esto es así, ¿no? Pero en la práctica es muy difícil sacar ventaja porque en realidad el negro tiene absoluto control de la mitad del tablero. Es decir, mucho estoy restringido, mucho no me puedo enrocar, pero tú no te puedes acercar. Porque si te acercas, ñaca. Con lo cual, tengo control de la mitad del tablero y además el blanco tampoco puede hacer nada. Así que la ventaja, acordaros de una cosa que es importante en ajedrez y que la ventaja, a no ser que se consolide, sigue estando en el aire. Esto es como tener acciones. Si yo compro acciones a 3 y hoy están a 5, hasta que no las venda, no he ganado dinero. Entonces no penséis que tenéis más dinero porque simplemente son unas acciones que están a 5 que si las vendes consolidas el beneficio, pero si no las vendes y llega mañana, mañana están a 4 y ha perdido 1 y pasa mañana están a 2 y he perdido dinero. Con lo cual esto pasa igual en ajedrez. El blanco ahora mismo tiene una cierta ventaja, pero a no ser que la consolide, que la cambie con algo tangible, esa ventaja en realidad no es tal porque el negro está perfectamente ubicado. Sí que es cierto que está más restringido, pero está muy, muy fuerte en la fila 4. Así que no se uno, no se puede ni acercar. Bueno, entonces el blanco, por ejemplo, podría jugar, no sé, torre HE1 y aquí si os fijáis, el negro, lo siguiente que puede hacer, como no se puede enrocar, son muchos planes. Puede jugar B5, puede jugar C6, puede jugar C5, puede jugar caballo F6. Esto es lo que vamos a ir desarrollando en las siguientes partidas. Bueno, una vez hemos visto cuál es el orden adecuado de jugadas, ahora me gustaría que pensar es en una cosa más, ¿no? Y es el hecho de que las primeras partidas se hicieron hace mucho tiempo. Incluso tenemos una partida muy buena en 1964, ¿no? Uchtelki. Spassky jugó contra Uchtelki, una partida en 1964 en la que Uchtelki optó por esta defensa, la defensa hipopótamo. ¿Cómo fue esta partida? Pues Spassky jugó E4, Uchtelki G6, D4, alfil G7, caballo C3, A6, caballo F3, D6. Fijaos que hasta aquí esto podría ser la defensa moderna, no hay ningún problema, ¿no? Alfil C4, fijaos que ya el blanco juega alfil C4 y aquí estamos obligados a jugar E6, con lo cual Uchtelki lo hizo bien. Alfil G5, bueno, pues aquí caballo E7, también siguiendo con un poquito con las directrices de esta defensa hipopótamo. A4, con lo cual el negro está obligado a jugar, primero quita el alfil, el alfil se va y luego juega B6, o sea que fijaos que aquí es otra forma de llegar a la defensa hipopótamo en la que todo parece pues obligado, ¿no? Hemos hecho todo jugadas obligadas en las que en un caso hemos quitado el alfil, en el otro caso nos hemos protegido del alfil en C4 y en el otro nos hemos protegido del avance A5, con lo cual hemos hecho todo jugadas muy lógicas. Así que la apertura defensa hipopótamo tiene ahora mismo una pinta muy lógica de jugar, ¿no? Y bueno, después de B6 el blanco jugó en roque, caballo D7 del negro, jugando exactamente ya a la posición, bueno, falta una jugada tal vez, torre E1 y aquí el negro pues jugó en roque, antes de jugar alfil B7 jugó en roque, dama D2, rey H7, claro, el problema del dama D2 es que está atacando el peón de H6, con lo cual hay que defenderlo con H7, así que fijaos que se pudo enrocar el negro y jugó en rey H7. Os recuerdo que el blanco era Boris Spassky, lo digo para que lo sepáis, ¿no? Torre AD1, alfil B7, ahora sí, ya hemos cumplido con todo lo que dice la defensa hipopótamo y el blanco, pues bueno, no tenía muy claro por dónde atacar, ¿no? O sea, estaba todo muy cerrado y después de mucho pensar, bueno, jugó dama E2, no había ningún problema, el negro pues dama C8 reforzando A6, alfil F4, torre D8, mejorando poco a poco las piezas y dejando que el blanco no tuviera prácticamente jugada, ¿no? H4 para ver si atacó algún sitio, bueno, pues caballo F8, volviendo rápidamente el caballo para aguantar, alfil B3, intentando ver si puede jugar un C4 o qué es lo que se puede hacer ahí, ¿no? F6, caballo B1, intentando ahora sí ver si puede jugar ese B4 y el negro ya puede jugar, por ejemplo, E5, el alfil que se tiene que ir a C1, caballo E6, es decir, el negro estaba simplemente aprovechando y mejorando las piezas, mientras que Spassky estaba, pues bastante loco, ¿no? Diciendo, pero qué apertura es esta, qué defensa es esta, que no me estoy enterando, ¿cómo puedo abrir esto? Esto tiene que ser malo, no puede ser, tengo el centro, tengo las piezas, lo tengo todo, las torres centralizadas y no puedo penetrar, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que se estaba enfrentando a la defensa hipopótamo. Bueno, C3, torre F8, por ejemplo, caballo A3, F5 y ya el negro se aprovechaba y ya directamente decía, bueno, pues ahora te voy a apretar, ir apretando poco a poco, es que era como una apisonadora, el hipopótamo es una apisonadora y el blanco, pues aquí tuvo que hacer D por E5. Y bueno, hasta aquí estamos en 21 jugadas, hemos hecho 21 jugadas de esta partida y hasta aquí el blanco no había conseguido nada de ventaja. Y si el negro hubiera jugado la correcta en este caso, que es la correcta es F por E4, exactamente esto, F por E4, aquí no hubiera pasado nada, simplemente se hubieran hecho cambios, E por D4, C por D6, caballo C4, caballo C5, en fin, se hubiera seguido la partida y se hubiera acabado en unas tablas pero muy gordas, ¿no? Bueno, hay que decir que no se continuó así, que nuestro querido amigo Uchtelki, vamos a llamarlo Max, porque si no es muy complicado, nuestro querido amigo Max se equivocó y bueno, si te equivocas contra Spassky, pues ya te contarás, ¿no? Hizo una jugada débil y Spassky se tiró a esa jugada porque era lo único que tenía y acabó ganando la partida, pero tomó nota Spassky y dijo, esta apertura que me han hecho, esta apertura la tengo que probar, porque claro, estoy jugando con un jugador mucho más flojo que yo y me ha resistido todo lo que ha querido y si no se llega a equivocar en la jugada 21, estos son tablas, ¿no? Así que lo que hizo Spassky fue apuntarse esta defensa y la practicó, ¿y sabéis contra quién la usó? Pues nada más y nada menos que contra Petrosian. Esta es la partida en la que se enfrentaron Petrosian con blancas, Spassky con negras en el Campeonato del Mundo de 1966. Petrosian jugó caballo F3, Spassky G6, C4, alfil G7, D4, D6, caballo C3. Hay que decir que Petrosian y Spassky se enfrentaron en 1966 por el título del Campeonato del Mundo y en esta ocasión todo el mundo dice precisamente que la imposibilidad de Petrosian debatir esta defensa tan mala, entre comillas, porque la gente no la conocía, contribuyó a la opinión de que Petrosian fue el jugador más débil que consiguió ser campeón del mundo y fue por culpa de que tanto en la partida 6 como en la partida 12, Spassky empleó esta defensa de hipopótamo por todo el mundo calificada de defensa mala, pero Petrosian no lo pudo batir y es que la defensa de hipopótamo es una defensa que se las trae. En la elite mundial hoy en día no se está jugando mucho, se considera una partida, una defensa floja, pero realmente a nuestro nivel es una defensa tremendamente útil y fuerte. Bueno, vamos a continuar con la partida. Caballo C3 del blanco, caballo D7, E4, E6, fijaos que ya ante la posibilidad de que se rompa en el centro, Spassky juega E6, alfil E2, B6, enroque, alfil B7, todo esto fijaos ya, doble fiancheto, mirad cómo están los peones, Spassky lo jugaba de una manera un poquito diferente a la que se la jugó nuestro querido Max, pero con mucha mala baba, la verdad. Alfil E3, caballo E7, dama C2 del blanco, H6 del negro, torre AD1, enroque rápidamente del negro, D5 ya intentando abrir y el negro bloquea el centro con E5, dama C1 para intentar atacar el peón de H6, rey H7, G3 para ver si puede haber contrajuego, pero el negro directamente ya juega F5. F5 es un recurso de esta defensa que vamos a ver una y otra vez, ¿no? Bueno, E por F5, caballo por F5, alfil D3 y no había manera de que Petrosian diera con la clave para romper esto y además es que si os fijáis en las posiciones, yo no sé, pero no veo ninguna fisura, no había ninguna fisura de hecho, ¿no? Alfil C8, la verdad es que esto sí que es cierto y es que el alfil en B7, si se cierra el centro con D5 y E5, está mucho mejor en C8 que en B7, con lo cual estamos hablando de Spassky, estas cosas las veía y rectificó el alfil correctamente, rey G2, caballo F6, yendo al ataque por el ala de rey, porque como veréis una y otra vez, la defensa hipopótamo lo primero que hace es organizarse en las tres primeras filas sin meterse con nadie, como hace el hipopótamo ahí en el agua, y luego poco a poco va a ir mejorando sus piezas y va a intentar bloquear el centro y atacar por el ala de rey al más puro estilo india de rey, es decir, para el canal lo tiene todo, es una continuación muy plausible para la defensa moderna, todo lo que no se pueda jugar como defensa moderna se puede jugar como hipopótamo y además nos encantan los ataques de india de rey en el canal, porque me gustan a mí y yo soy del canal, con lo cual nos encantan, nos encantan a todos, con lo cual Dama Roja 150 apoya los ataques por el flanco de rey, sí señor, vivan los ataques del Kid, del King Indian Defense muy bien, dicho esto, el blanco jugó caballo E4, caballo H5 del negro, fijaos que es muy curioso porque esta jugada dices, pero a ver, ¿qué está pasando? porque los dos caballos así es como raro, no te pueden jugar aquí G4, te hacen unas gafas, bueno, eso pasaría si no tuviéramos intermedias como por ejemplo caballo por alfil, que es jaque y luego me iría con el otro caballo, con lo cual tranquilos que estamos hablando de Spassky, esto no se le escapaba, ¿de acuerdo? bueno, alfil D2 se quitó precisamente para eso, bueno pues alfil D7, no hay ningún problema porque seguimos teniendo táctica aquí, rey H1 para evitar ya directamente el jaque, caballo E7, ahora resulta que le damos vía a la torre de F8 y estamos atacando ese caballo indefenso, caballo H4, alfil H3, fijaos que la paso rápida porque no tiene mucho sentido, no estamos estudiando esta partida en concreto, pero sí que es cierto que poco a poco estábamos haciendo cosas y el blanco no tenía manera de romper esto y mientras tanto el negro poco a poco está urdiendo un plan para estar cada vez mejor en esta apertura, ¿no? entonces, bueno, la partida la pongo un poquito ya a ritmo más rápido, aquí hubo de todo, yo os recomiendo que la veáis con calma en casa viendo este vídeo, pero aquí hubo de todo y después de una serie de cambios en los que se, bueno, se amenazaba de todo, por ejemplo este caballo F3, aquí el negro por ejemplo come el alfil, el blanco come la dama, el negro come la dama, es decir, hay un montón de combinatoria, pero ya se escapa de la defensa hipopótamo, pero a lo que quiero llegar es al punto de que el blanco, pese a que hacía todo esto, el negro tenía pieza de más, consiguió tener pieza de más y el blanco, que es Petrosian, tuvo que hacer un truquito para conseguir las tablas por jaque perpetuo, es decir, que el blanco se salvó por la campana y se fueron tablas, pero unas tablas con una defensa hipopótamo en la que consiguió este, este, esta maniobra el blanco para salvarse, ¿no? bueno pues ya tiene muy buena pinta, ¿no? porque una defensa hipopótamo, Spassky se quedó alucinado en el 64 cuando se la jugaron, aunque ganó por fallo en la jugada 21 del negro, pero no por fallo de la apertura, la jugó él en dos ocasiones, en la partida número 6 y en la partida número 12, con sendas tablas y a punto, a punto de ganar en esta segunda, o sea que muy bien, y la cosa se caldeó, ¿no? se caldeó hasta el punto de que había gente que es que se empezó a especializar en la defensa hipopótamo, como es el caso de Yvko, que no sé cómo se pronuncia, lo voy a poner en pantalla aquí, porque Y se llama Borislav Yvkoch, ¿Coc? ¿Cof? ¿Coc? No sé cómo se dice, Borislav Yvkoff, la V supongo que será una especie de F, fonéticamente, así que pienso que dirá, se le llamará Borislav Yvkoff, Yvkoff, bueno, Borislav, Boris, nuestro amigo Boris, aquí jugando con negras, se especializó un poquito en esta defensa y vamos a ver lo que sucede, ¿no? Vamos a ver ahora la partida entre Laszlo Barcai y nuestro ya amigo Boris Yvkoff, una partida que se jugó en 1967, un año después de haberse hecho famosas las dos partidas que jugó Spassky contra Petrosian de la defensa hipopótamo. El blanco jugó E4, G6 del negro, D4, alfil G7, caballo F3, esto es rapidito porque hasta aquí todo perfecto, y alfil C4, con lo cual, ojo con estas variantes porque a veces se pueden complicar. El negro jugó A6 sin miedo, bueno, aquí la verdad es que algo de miedo te tiene que dar si eres de menos de 2.000 porque con caballo G5 pues parece que está viniendo de aquí la variante típica que se juega en la italiana y te pones nervioso, ¿no? Pero bueno, el blanco jugó en roque y enseguida el negro dijo, bueno, no voy a atentar la suerte, voy a jugar E6, como siempre. Alfil G5 del negro, bueno, pues caballo E7, seguimos la línea, dama D2, H6, expulsando al alfil que se va, caballo D7, caballo C3, B6, y ya fijaos que volvemos a tener la defensa hipopótamo en la que, un detalle, yo voy añadiendo detalles para que se nos vayan quedando, ¿no? El alfil en B7, que es muy típico de la defensa hipopótamo porque se fianchetan los dos, ojo porque lo deferimos, intentamos que sea la última de las jugadas del ciclo. Oye, ¿y por qué queremos que sea alfil B7 en la última de las jugadas? Bueno, lo hemos visto antes, ¿no? Si el blanco juega D5, que es la jugada principal de ruptura del blanco, nosotros vamos a intentar jugar E5 para bloquear el centro. No queremos que el centro se abra. Y si nos juegan D5 y nosotros jugamos E5, el alfil está mejor en C8 que en B7. A intentar retrasar alfil B7 todo lo que pueda para ver si el blanco hace D5. Y el blanco, a su vez, va a intentar retrasar hacer D5 hasta que el negro juegue al alfil B7. Es como a ver quién hace la primera porque así me gana un tiempo. Estamos hablando de un tiempo, ¿no? Así que la cosa está así. Por eso el blanco juega ahora, por ejemplo, torre F1. Y ahora sí, como está perdiendo ese tiempo, el negro necesita seguir desarrollando y juega alfil B7. Con lo cual el blanco ahora ya puede jugar D5. Porque si el negro juega a E5 ya habrá ganado el tiempo este del alfil que tendrá que volver a C8 si quiere hacer algo con su vida. Pero el blanco juega A4, como es muy normal en estas variantes y sobre todo para que no se juegue B5 ahora. Caballo F6 del negro, una maniobra muy típica en estos casos. Caballo F6 para poder seguir apretando. Nuestro caballo en E7 hace sus funciones en el centro y queremos pasar el otro caballo a F6. Es un poco extraño porque dices, holín, el caballo de G8 hubiera podido ir de un salto a F6. En cambio hemos llevado al otro caballo. Pero es que se tiene que hacer así porque el caballo de G8 tiene que ir a E7 para controlar las casillas que necesitamos controlar, sobre todo la casilla D5 y la casilla F5. Bueno, el blanco en esta ocasión juega E5. Esta jugada digamos que es bastante criticable porque precisamente si estamos siguiendo el canal y estamos siguiendo las explicaciones que estoy dando, estamos haciendo que el alfil B7 sea realmente importante, ¿no? Bastante fuerte en este caso, ¿no? Y simplemente nos está atacando el caballo de F, pero el caballo de F saltará, por ejemplo, a D5 y tendremos cero problemas. Así que ojo con esto, ¿no? Bueno, pues después de este D5 que yo lo considero un pequeño fallo estructural de las blancas, el negro, nuestro querido amigo Boris, jugó caballo D5. Esto nos puede pasar en nuestras partidas. Es decir, ahora tenemos mucha presión con el alfil de B7 y también tenemos presión con el alfil de G7. O sea, el blanco no sé exactamente si ha pensado bien este E5. Pero bueno, también lo hizo ahora para hacer alfil F4 y bueno, aquí con alfil F4, pues directamente nos permite hacer muchas cosas, ¿no? En este caso, Boris optó por jugar caballo por C3, dama por C3 y enroque y de esta manera nos hemos podido deshacer de la presión en H6 y enrocarnos, ¿no? Bueno, el blanco juega peón por peón, nosotros también peón por peón y ahora mismo seguimos con nuestra estructura de 2 más 2 más 2, con lo cual seguimos bien. El blanco jugó dama A3 tocando el peón de D6 con dos piezas y el negro juega caballo F5 protegiendo el peón de D6 y también atacando a la vez el peón de D4 con dos piezas también, con lo cual aquí donde las dan las toman, ¿no? Estamos ahí de tuno a perro y de perro a tuno. El blanco protege el peón de D4 con lo cual ahora el que ataca lo que nos están amenazando a lo mejor es un posible G4 expulsando el caballo comiendo este peón de aquí. Así que antes de que pasen cosas directamente el negro decide actuar y es que tiene una fuertísima alfil por caballo en la que le rompemos la estructura al blanco, ¿no? Peón por y ahora E5, una jugada tremenda en la que estamos nosotros rompiendo, nos estamos liberando del problema atacando el alfil y además activando tanto este alfil como una posible torre que se puede meter en la columna como por ejemplo una dama que se puede meter a hacer hakes, es decir, tenemos una fuerte posición aquí, el alfil se va y H5, estamos ahora amenazando a H4 y estaríamos ganando el alfil. Peón por, peón por, el rey que se va a H1 y dama G5. Fijaos que en un periquete estamos montando un ataque tremendo. ¿De dónde venimos? Porque esto sería como que normal de nuestra defensa moderna en la que somos activos y queremos tener pues esa actividad, ¿no? Pero es que venimos de una defensa hipopótamo. Venimos de una defensa que la gente dice que es muy pasiva, una defensa que la gente dice que sólo sirve para defenderse, una defensa que dice la gente que es mala. Y yo lo que os digo es que si aprendemos bien la defensa hipopótamo, la practicamos y jugamos 50 partidas con la defensa hipopótamo, no menos, a ver quién nos respira, a ver quién le respira a nuestro amigo Hipo. Así que una tremenda partida en la que, bueno, se jugaron algunas jugadas más y el blanco pues se tuvo que rendir.